Hola, ¿qué tal? Durante la madrugada de lunes un frente se aproxima a territorio gallego. Aguardamos un comienzo de semana con una mañana marcada por los cielos cubiertos y las precipitaciones generalizadas en todo el territorio urenzano. De cara a tarde se prevé el cese de las lluvias así como una ligera apertura de cielos. Las temperaturas al alza valores en la ciudad de Urense entre los 13 y los 15 grados centígrados. En Rivadavia aguardamos valores entre los 12 y los 15. Las temperaturas estarían en la zona de Shinzo de Limia entre los 8 y los 10 grados centígrados mientras que en Berín aguardamos valores que estarían entre los 6 y los 11. Los vientos soplarán predominantemente de componente sur. En cuanto a la situación en el resto del territorio gallego aguardamos una mañana de cielos generalmente cubiertos y precipitaciones generalizadas. Ya de cara a tarde se prevé que esas precipitaciones se limitan a esa mitad más occidental del territorio gallego produciéndose una ligera apertura de cielos en ese área más oriental. En cuanto a las temperaturas en ascenso generalizado hablamos de valores en Pontevedra entre los 13 y los 14 grados centígrados. En la zona de Coruña temperaturas entre los 12 y los 16. Las temperaturas en Ribadeo se encontrarían entre los 10 y los 17 grados centígrados mientras que en la capital lucense temperaturas entre los 10 y los 13. Los vientos soplarán moderados en el interior fuertes en zonas del litoral de componente sur. En cuanto a la situación en el resto del territorio nacional aguardamos cielos generalmente despejados en zonas del litoral mediterráneo mientras que la nubosidad será mayor en zonas del noroeste. En cuanto a las temperaturas esperamos un ascenso generalizado. Y hasta aquí la previsión de este lunes.